El chico, el debutante, el volante de primera línea, generando otra nueva aproximación clara de gol para Ecuador. Ecuador atacó mucho por el centro, no abrió bandas para darle posibilidades de generar más espacio, teniendo el balón sobre los costados para que el espacio se genere en el centro. Se juntaron mucho y se quitaron el espacio entre ellos mismos y con los jugadores de Chile que cerraron desordenadamente, pero se agruparon. Ayudaron a la congestión. Exacto. Armaron un tremendo trancón ahí por dentro. Es cierto, termina golpeado Ener Valencia, viene el carrito, atienden a uno de los más laboriosos. Y por momentos conectamos. Uy, se va Ener Valencia con oxígeno. Será un tema preventivo. Habrá que seguir la pista de por qué salen de estas condiciones. Y con bastante apuro, con bastante apuro están trasladando a Ener Valencia. El jugador de la selección ecuatoriana. Ahí está la imagen de Ener Valencia.